Vas a tener un retador, ¿cómo te sientes? Ay, 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 me la ponen cada vez. Más linda, ahí se ha dicho, ¿no? Mientras más bravo el toro, más linda será la corrida. Así es que, paguen sus entradas. Vamos a ver, en verdad hay que tomar las cosas con tranquilidad, con humildad. Hay que concentrarse este fin de semana, entrenar, evitar desgastes físicos, y mentalizarse para el día lunes, ¿no? ¿Te vas a preparar en este día? Sí, claro, de todos modos, hay que prepararse y tener en cuenta que esto es un reality, que requiere mucho esfuerzo físico, concentración, habilidad, destreza, y seguramente el aspirante a Guerrero tiene esas condiciones, ¿no? Entonces, lo ponen como reto, como para que mantenga mi permanencia. Yo creo que va a estar bonito, ¿no? Yo soy un simple peón. Yo soy un edecán más de este rubro, y venga quien venga, si la producción lo considera, no tengo que objetar nada, ¿no? Simplemente asumir es parte del trabajo y del concurso, ¿no? Por algo será. Siempre que asume, creo que al equipo, que es maravilloso, está bien. Bueno, un saludo para toda la gente que siempre está presente. Gracias, sí, en verdad el apoyo es increíble, yo eternamente agradecido a través de la web, de la Josela, de la Joselita, de la Jocelyn, de las caseras, de las eternas, en verdad, muchísimas gracias, ¿no? Es increíble el cariño que uno puede recibir a través de estos concursos y se refleja en la web, pues, ¿no? Muchas gracias.